Bienvenidos nuevamente a Rumbo Minero TV. En esta secuencia contamos con la presencia del gerente de logística de Plus Petrol, el señor José Carpio Rivero, con quien conversaremos sobre el sistema de compras en el sector gasífero y petrolero. Esta secuencia es auspiciada por Aprenda del Grupo ACP. Cada mañana Víctor disfruta del pueblo y su gente. Del pan que Gilberto amasa con los mejores ingredientes, de la información más reciente del kiosco surgido de Sofía. Mientras avanza, se abre un negocio a su paso. Para mí, como capacitador de Aprenda, es el momento de darle rumbo a miles de emprendedores gracias a la empresa minera. Celebremos el crecimiento. Aprenda, desarrollo de capacidades que genera progreso. Estamos con el señor Manuel Carpio Rivero, gerente de logística de Plus Petrol. Bienvenido Manuel. Gracias por la invitación, muy amable. Manuel, cuéntanos un poquito de este proyecto tan importante para el Perú como es Camisea. Sí, desde luego es importante. Y es importante porque es la principal fuente de suministro de gas natural para el país. Es un proyecto que empezó alrededor de 10 años atrás y que hoy día abastece a industrias y a consumidores directos. Es un proyecto donde no solamente es importante por la inversión y no solamente porque abastece industrias, sino también porque genera empleo y genera además desarrollo de proveedores. Y lo más importante, proveedores locales, que es algo que este país necesita mucho. ¿Y cómo va la demanda de logística? ¿En qué consiste, digamos, este beneficio para los proveedores locales? ¿Tienen también ustedes proveedores extranjeros? ¿Están satisfechos con...? Sin lugar a dudas, la logística es muy compleja. Y es muy compleja porque recuerden que operamos en zonas remotas, realmente en la selva, en la selva donde antes no existía absolutamente nada. Y hoy existe, pues, un campamento, una planta. La logística juega un rol muy importante porque tenemos que llevar todos los suministros, desde comida hasta equipos de perforación, por ejemplo, y personas, hacia Camisea, hacia Malvinas, que es donde está la planta. Sin la logística, la operación no podría ser viable. Y es ahí donde proveedores, tanto locales como extranjeros, juegan un rol fundamental. Por ejemplo, proveedores locales como los armadores fluviales. Nosotros navegamos mucho en el río. Gran parte de los materiales entran por el río Urubamba, mercadería que sale de Iquitos o sale de Pucalpa. O sea, que han desarrollado un dinamismo en todas esas zonas. Y hay empresas, por ejemplo, por el caso del transporte fluvial, hay empresas que son muy grandes, pero hay otras que son muy pequeñas, constituidas por uno o dos comuneros de la zona donde operamos, de influencia, y es ahí donde generamos un desarrollo local importante. Y luego, claro, están los proveedores grandes, los proveedores de maquinaria grande, pesada, que básicamente se usa para las operaciones de perforación y exploración. Y tú dirías que es importante la mano de obra o los servicios o los productos de los peruanos. En minería, por ejemplo, hablábamos con Felipe Benavides, gerente de logística de Minería IRL. Para él es un aliado estratégico el proveedor peruano. ¿Qué tan importante es para ustedes, por ejemplo, el proveedor peruano? Yo coincido, coincido, porque en el caso de la selva, donde las locaciones son remotas y uno debe de conocer el entorno, el contexto donde se opera, es vital el conocimiento del nativo. Así como lo es en la minería, las comunidades alrededor de las minas, acá es importante trabajar con los nativos en las zonas de impacto. ¿Por qué? Porque conocen el contexto, conocen los ríos, por ejemplo, saben asesorarnos oportunamente y además ellos se sienten que son partícipes importantes del proyecto. Es un proyecto que no solamente debiera beneficiar a los que estamos aquí en Lima, a las industrias, sino también, desde luego, a las personas que están en la zona de influencia, dándonos mano de obra y proveyendo distintos servicios. Manuel, en relación al consumo doméstico e industrial, ¿cómo va el industrial? ¿Cómo va esta reconversión orientada hacia el gas? ¿Están satisfaciendo la demanda? Es un mundo muy interesante que comentas, porque gracias al cambio de matriz energética, es decir, el gas natural ingresa al mercado y muchas compañías industriales cambian la matriz energética. Y eso ha significado unos ahorros importantes, que se han visto traducidos en mejores costos, en menores costos evidentemente, y mejores precios al mercado. han podido ser más competitivos de lo que eran antes consumiendo un producto como residual y diésel y ahora consumen gas. Y se está satisfaciendo la demanda, la oferta permite satisfacer a las industrias hoy en día. Las industrias que hoy en día tienen una matriz energética del gas natural son atendidas por el gas que producimos en Camisea. ¿Y qué nos puedes contar con respecto al tema del petróleo en Camisea? Que es un tema que se ha hablado mucho y que es muy interesante para... Bueno, Plus Petrol opera el consorcio en Camisea. El consorcio, el proyecto Camisea, tiene varos socios. Plus Petrol opera, además de ser socio. Pero además de eso, Plus Petrol tiene operaciones en el norte del país, pegado a la frontera con Ecuador y cerca de Iquitos. En esa zona no exploramos gas natural, sino petróleo, crudo. Exploramos crudo, producimos crudo y lo comercializamos. Plus Petrol tiene una presencia importante, tiene dos lotes. El lote de andoas, el lote de trompeteros. Y son, si bien es cierto, son lotes ya maduros, que tienen 20, 30 años, aún siguen siendo productivos y aún seguimos explorando. Entonces, Plus Petrol opera gas natural, por un lado, que es el de Camisea, y crudo, petróleo y sus derivados en el norte del país. ¿Es para consumo interno o están exportando en el petróleo? Exportamos el crudo. Consumimos internamente algunos derivados del crudo para uso interno, por ejemplo, diésel. Pero el crudo que exportamos y que producimos se comercializa. ¿Tienen algún otro proyecto, digamos, en cartera? ¿Van a iniciar exploraciones en alguna otra zona del país? ¿Piensan participar en alguna otra adjudicación de un lote por un cierto tiempo? Cuéntanos un poco. Plus Petrol, desde que llegó al país, hace 10 años atrás, ha venido invirtiendo constantemente. Y va a seguir invirtiendo. Estamos muy interesados en las oportunidades que tiene el país, que tiene nuestro país. Aún tenemos recursos y reservas por explorar. En ese sentido, Plus Petrol ha apostado y va a seguir apostando por el desarrollo de esos proyectos. Excelente, Manuel. Manuel, queremos agradecerte por haber venido al programa. A ustedes, más bien, por la invitación. Bueno, este programa un poco nació para que puedan los invitados y las empresas que están vinculadas al tema de minería, energía, petróleo, puedan darnos sus últimas noticias y conversar un poco en general de lo que es estos mercados. Los felicito por la iniciativa. Gracias, Manuel. Pausa y regresamos. Con el auspicio de APROMIN, Asociación de Proveedores de Minas. Grupo Digama. Revista Rumbo Minero. Revista Perú Construye.